Guillermo Alarcón, expresidente del club Alianza Lima, fue trasladado de la carceleta del Palacio de Justicia al penal de reos primarios ex San Jorge, donde tendrá que cumplir los cinco años de prisión efectiva impuesta por la jueza Yudí Villavicencio por los malos manejos en institución íntima. Alarcón con el rostro cubierto fue llevado en una camilla hasta la furgoneta del INPE, donde finalmente sería llevado al expenal San Jorge. Ahí permanecerá en el tópico hasta estabilizarse su salud. Asimismo, los pectorianos confirmaron la realización del Clásico a jugarse este domingo en el Estadio Nacional. Los participadores calentaron el encuentro con la importancia del ADN en Cabeque. Yo lo único que puedo decir es que Alianza Lima agarra su partido con corazón. El corazón es el más grande que agarra. Agarra forma parte del corazón, el corazón del corazón. Pero una de las preocupaciones de Alianza es la renovación de Mauro Virgiosian, que el armenio ya debutó con su selección que ganó a Emiratos Arroyo. Mientras que los cremas confirmaron el amistoso que jugarán ante la ferencina de Juan Manuel Vargas, un hijo del club merengue. De esta manera el loco se reencontrará con sus hinchas quienes lo verán enfrentando al club de sus amores. Sí, eso está confirmado. Totalmente confirmado. ¿Para qué está hecho? Estamos firmando el contrato ya. Estamos asignando el contrato. Eso es para los primeros días de agosto.